¡Saludad a los reyes! ¡Saludad a los reyes! ¡Saludad a los reyes! ¡Diga a los amigos de la ilusión! ¡Enhorabuena! ¡Eso es un fenómeno! ¡Enhorabuena también la ilusión! ¡Qué bonito, qué bonito, señores! ¡Dulante! ¡Dulante! ¡Vamos a la campana! ¡La campana! ¡Vamos, Oscar! ¡Vale a la campana! ¡Vamos! 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 ¡Como se ha vuelto a la campana! ¡Vamos! ¡Vamos, guarda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!